¿El vecino de Pandora pende de un hilo? Si no es así, mala suerte. Te la voy a contar de todas formas. Todo comenzó con la Cámara. Una prisión alienígena que se abría con una llave mística. Para los guerreros que la abrieron, no contenía más que tentáculos y decepción. Desaparecieron en los páramos con la certeza de que la Cámara no guardaba tesoro alguno. ¡Se equivocaban! La apertura de la Cámara desencadenó el crecimiento del eridio, un elemento alienígena de valor incalculable. Pronto el raro y valioso mineral surgió en toda Pandora. Su aparición atrajo a muchos, incluida a la Corporación Hiperión. Hiperión llegó a Pandora para extraer eridio y traer el orden al salvaje planeta. Con sus excavaciones descubrió pruebas de la existencia de una Cámara aún mayor. Su líder prometió encontrarla para civilizar con su poder las tierras fronterizas de una vez por todas. Pero no eran los únicos que buscaban el poder alienígena de la nueva Cámara. La llamada del peligro y el saqueo no es fácil de ignorar. A Pandora llegaron hordas de guerreros dispuestos a desenterrar sus secretos. Hay quien los llama aventureros, otros simplemente necios. Pero yo, yo los llamo buscadores de la Cámara. Nuestra historia empieza con ellos y con un hombre llamado Jack el Guapo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!